Hola persona, Sarah Wall, la flamante ganadora del premio de novela romántica del grupo de Facebook de escritores y lectores con el efecto tulipán y otros síndromes, felicidades, nos va a dar un agofetado de realidad muy necesaria. Desde pequeña que miro las estrellas, sé que marcan el destino y quería que me fuera favorable. Hace 24 años que nací, pero ya he tenido varias vidas. Más de las que pudiera desear. Me vendieron, contrajaron, violaron, dejaron y humillaron. No era nada ni nadie. Pero yo quería volar. Sé yo misma. Me llamo Chantria, aunque todo el mundo me conoce como una humilde chica con un sombrero de baja. Me llamo Chantria. Me llamo Chantria. El sudeste asiático, y en concreto Camboya, puede resultar un paraíso para los turistas occidentales. Turistas que muchas veces no van allí a disfrutar de sus monumentos, su gastronomía y, en resumen, su cultura, sino a perpetuar el infierno en el que vive parte de la población, una población sometida y esclavizada por mafias que no se cohiben ni siquiera de explotar sexualmente a menores. Una realidad que no por ser noticia todos los días es menos cierta, y detrás de la cual hay muchas niñas, como las de esta historia, la niña del sombrero de paja, la historia de Moon. De la mano de Chantrea, a la que prefiere que le llamen Moon, viviremos esta catáfisis para nada metafórica, sino muy literal. Una niña pobre de una aldea, cuyo padre muere prematuramente debido principalmente a que se ganaba la vida rebuscando las basuras de un vertedero, termina siendo vendida y atrapada en una red de pederastas. Violaciones, palizas, enfermedades, aborto y un sometimiento a las drogas como única forma de escapar de esa terrible realidad, hacen de la primera parte de esta novela un relato muy duro, eso sí, alejado del morbo, pero lleno de desesperanza, en una realidad que viven muchas niñas a día de hoy. La segunda parte aporta un poco de luz, aparece Lentalbot, una viuda norteamericana, que conociendo esta realidad decide hacer algo y monta una ONG que intenta sacar a estas chicas de la calle, o de los prostíbulos donde son explotadas. Esta parte tiene un poco más de luz, pero aún así se enfrentan a muchos problemas, tanto con las propias mafias como con la policía local, corrupta y bueno, pues todo ese entorno. Él encuentra a Moon e intentará que rehaga su vida. Y claro, el libro está narrado en primera persona. La primera parte la narra Moon, en ella nos cuenta desde un futuro cómo ha sido toda esa parte horrible de su vida, y en la segunda parte se van alternando varias voces. Se alterna a Ellen, vuelve Moon, incluso algún otro personaje también hace las veces de narrador. ¿Qué pasa? Que al estar narrado en primera persona puedes llegar a pensar que la cosa no va a terminar muy mal del todo. Al fin y al cabo, sobrevive a la experiencia y lo está contando. No quiero pensar en el truco fácil de que esté en muerte y lo esté contando desde el más allá. Aunque sí que podría haber tenido un mal final y contarlo desde una acequia mientras se desangra o cualquier cosa así, no sé, a mí esta primera persona me hace un pequeño spoiler de que la cosa no va a terminar muy mal. De hecho, creo, y tuve la oportunidad de hablarlo y decírselo a la autora, a Sarah Wall, que hubiera quedado mejor en tercera persona, con un narrador, tal vez no me va a hacer falta que sea un incidente, un narrador que vaya adquiescente, que vaya en el hombro de cada personaje, pero que nos mantengan esa intriga de que va a pasar con ellos. Y bueno, ella me lo razonó y me dijo que pensaba que le daba más fuerza si estaba en primera persona, que podía llegar a ser más emotivo. Bueno, sí, tal vez. Es posible. La verdad es que fuerza tiene bastante la narración y ciertamente, como te dejes llevar por empatía, acabas fatal, porque sobre todo la primera parte tiene escenas muy desagradables y eso que están tratadas de una forma muy elegante, al fin y al cabo, ahí sí que le da pie a medir más, al estar en primera persona, los recuerdos que la persona tiene sobre lo que le pasó y la forma de contarlo no van a ser tan explícitos o tan brutos, por así decir, de lo que podría ser un narrador en tercera persona que podría desbarrar un poquillo. Entonces, ahí ese punto de mesura sí que se lo da bastante la primera persona. Pero bueno, aparte de esto, el texto está muy bien escrito, te lleva muy bien tanto por las acciones como por las sensaciones de la protagonista, tanto en la primera fase de caída como luego en la segunda parte, donde ella se encuentra con Ellen. También se ve muy bien a qué se enfrentan las personas que están trabajando desde fuera en estos países para ayudar a la gente local, tal vez con un cierto buenismo occidental, pero que al fin y al cabo están salvando vidas. Se ve también cómo evoluciona el personaje de Ellen, pues eso, de ser la típica viuda rica más o menos con sus problemas de primer mundo, a cómo se involucra en la sociedad de Camboya y cómo se convierte en la madre de las chicas que saca de la calle, llegando a arriesgar su vida y a parte de todo lo que tiene. Como sea, una vez leída la novela y al bajar de la montaña rusa de sensaciones que propone, aún nos queda una coda en la que la autora Sara nos recuerda que si bien lo que hemos leído es función, es ficción, tiene los pies hundidos en una realidad fangosa. Los datos que aporta la parte final del libro, en este anexo, son demoladores. Y no tanto por ver todo el mal que se hace en aquellas tierras, sino por verlo eficaz, que una pequeña ayuda puede resultar. Y no ya para sacar, sino simplemente para evitar que caigan en esa pesadilla. Y es que se puede salvar a cientos de menores de las garras de esos buitres con una pequeña ayuda a ciertas ONGs que trabajan en el campo, como la ONG Camboya Sonríe. De hecho, los beneficios del libro, en papel y en digital, van para dicha ONG. ¡Suscríbete al canal! 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 Y poco más, os animo mucho a conocer esta historia que puede ser dura, pero no hay que darle la espalda a la realidad en la que se basa. Y espero que esto no te parezca, Fíjate si me gustó Que me lo leí en digital Y luego me compré el libro físico Adiós